Exacto, él va a hacer el cumpleaños. Y una vez se lo dije, me dijo, ¿y por qué me lo expresa? Le digo, para que vos ratifiques lo joven que sos y lo viejo que soy. Y se reía el Kili. Bueno, yo te digo la verdad, cuando yo repaso un poco Copa Libertadores, Copa América, viejo campeonato sudamericano, once mundiales, giras, ¿cómo? A veces me dicen los muchachos, pero escucháme, si estuvimos juntos en aquella, y le digo, pero un poco, porque es tanta la cobertura, tanto lo que caminé, que me parece insólito, me parece que fue en otra vida, pero fue en esta, y bueno, tenía 19 años cuando empecé en Radio del Pueblo. Y ahora estoy por cumplir 70, pasó la vida. Todavía falta, che. Bueno, estuve con San Pedro hace poquito, ¿saben, no? ¿Cómo es eso? Estuve en terapia intensiva, cinco días, me agarré una gripe A, una influenza, y se me hizo una neumonía. Ah, el aplauso. Y estuve, uy, pegué en el palo. Pero no difundimos mucho, yo le pedí a Víctor Hugo que no difunda, dijo que tenía bollada la voz, y como Paula, mi hija productora, en el programa de los cuentos de la noche, puso muchas grabaciones. La verdad que lo hice muy cerrado, un círculo íntimo, mis hijos que me cuidaron como pocas personas pueden cuidar a una persona que estaba en ese momento. Te juro que en un momento parecía que se complicaba en serio porque podía correr el riesgo, podía existir la posibilidad que me entubaran. Eso es lo que me dijo el médico. Y con el entube no quiere decir que te vas, pero ya es más difícil volver a la normalidad. Estoy, pará. Paremos porque la gente está escuchando y dice, este muchacho, ¿qué le pasó? Ojalá diga muchacho, ¿no? Ahora, estoy fenómeno. Ya estoy laburando, estoy bien, hago los partidos, ya estoy en las transmisiones, estoy normalizado. Me estoy haciendo todos los estudios para ver cómo quedé. Pero fue duro, fue duro. Fue una situación inesperada. Me pegué un susto grande. Bueno, perdón que me salió en el medio del reportaje esta información. Me gusta, me gusta, Alejandro, porque vos llegás con tu humanidad y bueno, entre las cosas que tenés delante, en tu cabeza en estos tiempos, además del alboroto que internamente cada uno tiene por lo que estamos viviendo como argentinos. Oh, Dios mío. Pero yo me acuerdo de una época tuya que me gustaría mencionar, porque en aquel entonces compartí un poco más de cosas con vos, o algunas charlas un poco más profundas, fuera de cámara con vos. ¿Qué fue la época que te habían sacado de los canales de fútbol o de la televisión pública? No me acuerdo de dónde te habían sacado. Sí, sí, sí. El macrismo, sí. El macrismo. Cuando empezó el macrismo te hicieron a un lado y estabas haciendo fuerza para sobrevivir, ¿no? Estabas haciendo fuerza para ver, bueno, ¿y ahora cómo seguimos, viste? Hoy nos disfrazamos. Fue difícil, fue difícil, pero como yo soy un animal de radio y en estas cosas me quejo poco, conozco de tu valentía y de tu militancia y de tu manera de enfrentar las situaciones adversas, me parezco, porque yo lo resolví con el laburo, la radio, los amigos, los afectos, la familia, lo resolví bien. No me quejo, son reglas de juego, se establecen cosas, la gente que vuelve entra con su gente y, bueno, nosotros, pero haber participado del glorioso fútbol para todos, poder servir los partidos a la gente de cualquier rincón de la Argentina en forma gratuita, disfrutando de su equipo y sentándose con la familia, los amigos, los hijos y poder analizar y haber sido uno de los comentaristas de ese movimiento, la verdad que me llena de alegría, de satisfacción, de... fue un momento bárbaro, bueno, después se fue, volvieron a darle el fútbol a sus antiguos dueños y, bueno, y ahora está en manos de la gente que no piensa que el fútbol es para todos. y, bueno, es una manera de verlo. Fue un momento difícil, me lo acuerdo perfectamente, tu presencia también en esos momentos, pero salimos adelante. Sobreviviste. Yo siempre digo siempre la radio, yo soy un hombre de radio, soy un animal de radio, debe ser porque la televisión es para vos, los tipos pintones y además profundos que se juegan, yo soy un hombre que me siento, en este momento estoy hablando con ustedes y estoy hablando con un micrófono adelante que es mi teléfono y yo te digo la verdad, para mí es la misma charla que hubiéramos tenido si vos me llamás a mi casa ahora en forma privada y me decís ¿qué haces? ¿qué haces Alejo? ¿cómo estás? Yo no engolo, no, 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 marco un poco las palabras porque tengo una voz gruesa que le dé de mi viejo, del verdadero Apo, y entonces a veces marco un poco más las palabras y me levanto o si tengo que hacer una transmisión o un comentario por la mañana cuando tenemos todos la voz un poco dormida, marco un poco pero yo hablo naturalmente así y por eso la radio es mi casa, por eso es mi ámbito, por eso para mí es la trayectoria, el orgullo, los 50 años lo pienso en términos radiales, he hecho mucha televisión, he comentado los partidos, he hecho la parte más radial de todas, no me quiero extender mucho el top 3 a ver, te pregunto con respecto a eso Ale, el top 3 de personalidades no vale Víctor Hugo porque Víctor Hugo es tu espalda con espalda, es el socio el socio inelible, además es el más grande relator del planeta y sus alrededores que duda tenemos es el mejor relator de fútbol del planeta solamente lo que compone la municipalidad of the world que sería todo como el globo terráqueo y todos sus alrededores Víctor Hugo es un narrador latinoamericano es el relator más completo de la historia es el plácido domingo de los relatos es el plácido domingo de los relatos es una prosa voladora pero por fuera de Víctor Hugo ¿cuáles son los otros tres tipos con los que vos laburaste en radio que vos dijiste a sus plantas rendido un león o no no hablemos de leones porque esta época de leones ¿me hablás de transmisiones deportivas o generales? en general en general qué sé yo un carrizo no sé el primero que me apareció el primero que me apareció fue Juan Carlos Mareco cordialmente Radio Mitre a la mañana qué belleza no maestro de maestro de conductores Liliana López Foresi hacia el tranvía hoy hace reloj de arena un programa extraordinario de radio Aliberty marca de radio no son programas no no para que marcaron tiempos ¿quién tiene más graves salivertios? mi maestro mi maestro y mi segundo padre es Mario Truco Mario murió hace poco relativamente poco a los 92 años el gran comentarista de Fioravanti a los 92 a los 92 años murió Mario y Mario me enseñó todo yo fui discípulo de él busquemos algo de Mario Truco por favor me enseñó todo pero trabajé con monstruos trabajé con bueno pero te nombré te nombré sí me quedo me quedo me quedo afuera de muchos sí 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 estamos ahí disfrutando del silencio incluso en la radio porque como una como una sinfónica el más grande de todos para mí en radio en la el programa más grande de toda la historia de la radio lo charlé muchas veces con Héctor Larrea muchas veces el tren fantasma y al final me dio la razón Héctor para mí el más completo de todos y el que entendió esa radio artesanal que la hizo como nadie yo soy un nada no soy nada la gente me dice que leo bien algunos cuentos pero al lado de Hugo Guerrero Martínez no tengo nada que hacer fue el más grande de todos hoy si hablamos de esa línea Quique Pessoa claro pero no trabajé con ellos con Quique hice algunas cosas pero no 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 trabajé Quique es Quique leyendo cuentos no un día lo puse en un en un cuento de Fontana Rosa extraordinario que se llama la observación de los pájaros lo puse a la tarde en continental y le dije al operador al aire a Huguito Willy y le dije no lo pongamos más porque me tengo que ir a mi casa lo que leía lo que lo que transmitía Pessoa no no y Guerrero Guerrero se reía hacia esa risa Guerrero fue el más grande de todo y el más grande el más extraordinario programa de radio de todos los tiempos ya te nombré alguno el primero en hacer imagen de radio incluso Badía que hizo imagen de radio ahora que lo pienso ahora que lo pienso corregime si me equivoco Alejandro antes de imagen de radio hubo un programa de televisión de Hugo Guerrero Martínez que literalmente era un programa de radio visualizado a solas a solas a solas ¿te acordás cómo era la voz? entre la realidad y la ficción a solas qué lindo era lo iba a ver tenemos un audio de Mario Truco lo dirigía Cacerta ¿te acordás? sí Cacerta y lo iba cuando terminaba lo íbamos a ver yo con el único tipo que fui cholulo fue con Guerrero sí qué belleza escuchemos esto de Mario Truco mirá un pedacito a ver ya sabe todo el mundo lo digo siempre y a Mario no sé cómo le cae pero siempre digo que Mario es mi maestro periodístico y mi segundo papá mi viejo lo aceptó siempre bien así que no hay no hay ninguna protesta del viejo y querido Apo Mario ¿cómo estamos? bien bien muy contento y muy agradecido y volviendo a poner de manifiesto que lo que querés vos es evadir responsabilidades entonces me endilgazas algunas a mí bueno voy a decir que Mario es autor de una de las frases que más gracia me hizo a lo largo de los 34 años de profesión Mario debe tener de profesión a ver déjame hacer un cálculo 60 tengo 60 años en enero del año que va cumplí 60 años 60 años que aquí está el homenaje que te hicieron el 25 de junio volve 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 mientras tanto le acaban de hacer un gol a Boca está 2 a 1 ganando Boca almirante Brown bueno acá estamos con el Tano lo estoy mirando de reojo estás mirando la imagen en Youtube no 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 el partido de Boca ah el partido de Boca está bien si es un gol un gol muy buen gol no me nombres esas cosas porque yo soy un ignorante tecnológico seguís teniendo el Nokia seguís con el teléfono Nokia no no superé un poco pero igual soy digo esto pero no me jacto de eso ya me da tristeza porque yo tendría que evolucionar eso tengo que aprender muchas cosas pero de de las personas que está escuchando y de todos ustedes que están haciendo el programa el tipo más burro en cuanto a tecnología que ustedes conozcan ese tipo conmigo es Bill Gates que era eso es así que lindo escuchar la voz de Mario me hiciste un mimo divino en esta noche que bueno escuchar a Mario claro porque Mario siempre me decía cuando yo empecé a crecer en la profesión me decía nene ya no sos más una promesa vos sos como Luque tenés que meter los goles me presionaba me dice no porque el pibe promete no vos ya sos una realidad no te excusés no porque yo recién empiezo decía yo y esto me ponía todo el peso no pero me enseñó todo si yo tengo cualquier cosa que vos puedas elogiar de lo que yo hice te juro que lo construí a partir de los de lo que me decía Mario y de lo que le escuché y de lo que fuimos trabajando es impresionante por supuesto que yo tenía una muy buena formación por mi viejo y todos los periodistas de la época no te olvides que venían a mi casa porque mi viejo fue el creador de Polémica en el fútbol el verdadero Apo claro y eso eso fue clave y en el día del padre te acordaste bastante de tu viejo siempre me acuerdo de papi papi fue bueno y ahora que perdí a mamá el 12 de febrero que se se fue de la vida a los 92 mami Dora este Dora y yo siempre que siempre que había una fecha de papi la llamaba mami siempre hablábamos y y nada y ahora bueno ahora los recuerdo a los dos este año este año se fue ella nació era el 31 así que vivió 92 años vivió la vida entera ¿cuándo fue la última vez la última vez que la viste y que pudiste hablar qué le dijiste no me despedí de ella cuando ya estaba en el hospital en el italiano ya solo respiraba y se apagaba y fui una tarde nos alternábamos cuidándola y pero ya no no respondía pero los médicos me dijeron que sí escuchaba y entonces le dije lo que le tenía que decir lo que significó y eso y que se fuera tranquila que ya está que ya estaba y eso fue lo que pasó poquito tiempo después porque eso fue en los comienzos de febrero y ella se fue el 12 a la medianoche pasadita la medianoche recién entradito el 12 de febrero de este año ¿no? sí sí y bueno mami los cuentos de todo todo lo que lo que lo que nosotros heredamos de los climas de casa con papi y mami diciéndonos que buscáramos un cuento y y lo compartiéramos con todos de noche yo leía en voz alta de pibe para mí ahora leer un cuento en voz alta es como una continuidad de lo que hacía cuando era pibe me resulta más fácil digamos porque ellos nos permitían elegir un cuento leerlo y después discutirlo después de la cena y te imaginas la emoción de buscar y yo conocí de pibe pibito era conocí a Cortázar a Saki a Bradbury a Borges a Viñas a Abelardo Castillo a Soriano a Osvaldo claro no no yo yo en ese sentido siempre se lo agradecía mami todos los días que hablaba con ella le decía gracias mami lo de los cuentos porque yo ahora le agregué a mi carrera de comentarista esto de leer los cuentos y compartir esas buenas historias por la noche ¿no? Ale no sé si el Tano te quiere saludar ¿cómo lo voy a querer saludar? ¿lo qué tal? Alejandro el Tano Fachenta te saluda ¿qué haces maestro? ¿cómo andás? ¿cuánto hace que no nos vemos? hace un montón que no nos vemos Alejandro compartimos muchas tardes juntos que gusto y además siempre disfruto de los textos que me diste para hablar de tango y de los grandes del tango en forma de cuento él es un muy buen escritor muy muchas gracias que grande Tano nunca trajo nada así lo pienso y te lo he dicho muchas gracias yo siempre te agradecí la generosidad de darle lugar a mi berretín de escritor yo soy un locutor con berretín de escritor podemos decir y vos tuviste la generosidad de leer algunos textos míos al aire y realmente te estoy agradecidísimo y los recuerdo y los disfruté y cuando puedo los digo te agradezco mucho te agradezco mucho bueno vamos a pasar a algo que se nos viene ¿cómo ves a la Argentina para la Copa América? ah interesante ¿sabes por qué? ¿sabes por qué me puse a pensar? porque la gente tiene una desde el mundial y desde la alegría del mundial tiene una le ha agarrado otra vez una tendencia a pensar que que ya está que Argentina va a revalidar y haber logrado lo que logró también mis colegas y mucha gente del fútbol la mayoría ninguno pensaba que podía perder con la Arabia Saudita el primer partido ¿cómo vos podés pensar que en fútbol ya ganaste el partido chamullando y en las vísperas? eso es un disparate que se le ocurrió no sé a quién eso de decir ya está le metemos cinco a Arabia Saudita y Arabia Saudita nos ganó por suerte después el equipo se se construyó se reconstruyó se reconstruyó y fue un gran campeón y pudo llegar la gente creyó que el seleccionado de Mascherano iba a resolver iba a ser campeón y no pudo atravesar ni las primeras los primeros lugares y las primeras dificultades que le puso el fútbol la Copa América es muy compleja es muy difícil por supuesto que uno le tiene mucha fe a un equipo que está muy bien dirigido se nota mucho que Scaloni acertó con no casarse con nadie cuando uno ve que hace cambios y todo siempre ve que es lo que él ve mejor para el equipo ha tenido una madurez y una templanza para soportar ese clima de derrota en el mundial y poder salir adelante con el equipo que todos hubiéramos dicho que se necesitaba un técnico con mucha experiencia él no tenía no había dirigido un equipo con continuidad y lo logró es un mérito grande de él y bueno entonces respetando a todos y sabiendo que no hay rivales ya fáciles ni Venezuela es fácil ya que yo creo que va a ir a este mundial al mundial que viene porque se clasifican siete seis y uno más que entra en un repechaje yo creo que Venezuela va a ir ha hecho un gran trabajo el hermano del Checho Batista el Bocha y yo creo que va a ir pero bueno es un parecer nada más la Copa América va a ser muy difícil muy complicada con rivales que 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 tienen muchos argumentos y Argentina va a tener que mostrar lo que mostró en la Copa del Mundo para poder este resolver la Copa América pero yo no me confío ni me quedo soberbio fumando y diciendo ya no fumo pero digo en el sentido de sobradamente vamos a estar ahí en la gran pelea vamos a ver cómo atraviesa cómo arranca Canadá cuidado ahí está sí vamos tranquilos vamos tranquilos sí sí esta cuestión de bueno también lo vemos ya veo un clima muy muy de triunfalismo no me gusta nada bien no no yo te acercaba a esto digo vos lo que señalás a nivel continental a nivel de selecciones esto de que ya no hay más rivales sencillos también lo estamos viendo hoy estamos viendo un partido de Copa Argentina donde Almirante Brown no le no lo está no le está digamos lo está superando a Boca pero le está complicando el partido digo se acabaron los rivales fáciles sí claro y Temperley lo sacó a River exacto sí 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 no hay peor enemigo que el que no tiene nada que perder ¿no? también en el fútbol en la Copa de Europa también pasa lo mismo la Eurocopa este supuesto pero pero ¿qué otro equipo después de Argentina? pensá que que Chipre ya no pierde más 7 a 0 pero pierde 3 a 1 sí 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 bueno Turquía también es un equipazo ¿quién hubiera dicho que Turquía iba a ser un equipo tan tan competitivo? todos ¿quién? Bélgica Bélgica el candidato perdió con Eslovaquia por eso perdió con Eslovaquia hoy Albania le hizo partido a a Croacia a Croacia claro le iba ganando 1 a 0 casi lo iba ganando 1 a 0 después se puso 2 a 1 a Croacia y al final se lo empató fuera porque ahora porque ahora tiene que jugar creo que con Italia y no sé si le alcanza para ser un buen tercero es un lío lo que ha pasado porque porque se ha evolucionado y no es tan fácil resolver y además lo que veo me llama mucho la atención ¿eh? los futboleros hablan como si se pudiera ganar en las vísperas de jugar el partido el partido el fútbol es una caja de sorpresas un deporte muy injusto y si no preguntarle a Guardiola el baile que le dio al Real Madrid porque el Real Madrid como dice un amigo mío Guillermo de Andrea me dijo un día hay que saber cómo le juegan al Madrid cómo juega el Madrid cómo están Rodrigo y y Vinicius y Kroos y y Modric pero lo que sabemos es que va a ganar porque gana siempre pero estuvo muy cerca de perder porque aparte tuvo 70 minutos aguantando lo bailó lo bailó sí, sí Guardiola con el Manchester City lo bailó vos le ves las caras a los tipos del Madrid es increíble el Madrid es inexplicable y el Borussia también lo tuvo contra las cuerdas en la final ¿quién? el Borussia Dortmund por supuesto lo tuvo contra las cuerdas en el final con Viral en las caras están tranquilos no sé qué tienen saben qué van a ganar será el Chelotti será el técnico no sé yo lo sé no sé qué decir no sentís Ale no sentís que hay muchos equipos que están jugando parecido a la Argentina me di cuenta que hay algunos partidos que están jugando algunas selecciones están jugando a jugar rápido tocar correr una cosa muy como Argentina de Mundial no sentís que el ejemplo de Argentina se está queriendo copiar además con los jugadores escúchame con los jugadores que parece que tiene el chico Álvarez que seguramente va a jugar mañana por Lautaro Julián Julián jugó el Mundial como si hubiera tenido tres Mundiales antes la adaptación el hambre de los volantes que reemplazaron a Paredes que ahora vuelve a jugar ¿ves lo que hace Scaloni? nunca descarta nunca nunca se encapricha con un jugador y lo pone cambia los vimos a Enzo Fernández y a y a y a McAllister son dos jugadores que parece que el medio campo de Argentina lo habían jugado hacía 30 años no, no es un trabajo no, no el equipo argentino yo te voy a decir la verdad mucha gente que me escucha lo sabe pero a vos te lo voy a decir creo que vos algo sabés yo nunca pensé que Argentina después de haber perdido con nunca de haber perdido con Arabia Saudita era campeón iba a ser campeón de ninguna manera y te voy a decir más comenté el partido yo acá Víctor Hugo en 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 Catar yo cuando jugamos con con Croacia yo dije para mí ya está el equipo ya está perder el primer partido y atravesar 32 equipos y llegar entre los cuatro mejores vamos a suponer te voy a decir esto y me vas a creer porque sabes que no voy a mentir claro si llegaba si llegaba a cuarto si perdía Argentina con Croacia y después perdía con con Marruecos y llegaba a cuarto yo iba a seis aplaudirlos llegar cuarto después de haber la gente cree que todo es fácil haberle haberle haberlo bailado a Francia para mí el campeón era Francia se lo dije a toda la gente lo dije al aire en Radio Nacional y le dimos un minuto diez minutos y nos dieron vuelta de partido casi no casi no dan vuelta de partido y te agarra el terremoto de Mbappé y lo ayudaron el cambio que hizo ese técnico que es un fenómeno el técnico francés te caiga bien o mal un tipo que saca dos tipos con la historia de Dembélé y de Giroud a los 40 minutos y les dice en la cara porque me lo tradujo una amiga que sabe francés me dijo no tocaron la pelota ni me miren y le puso dos tipos que lo ayudaron a Mbappé en los últimos minutos para casi robarle porque era una injusticia propia del fútbol a veces beneficia a los a los pobres desgraciados y a veces beneficia a los poderosos pero el fútbol es muy injusto hay espacio para que te gane cualquiera y le ganes a cualquiera Francia en 15 minutos robaba una copa del mundo que si no hubiera sido por esa tajada como dice Víctor Hugo que grande Víctor Hugo le salió decir que es épica la tajada del Divo ante Colombo es menospreciarla si se me pone la piel de gallina mirá que bárbaro esa tajada no yo te digo la verdad esa tajada no la quise ver más porque tengo miedo que entre nene es que ¿sabes por qué? porque conocés del juego definió bien definió perfecto definió fuerte y al primer palo lo mató en la definición le rompió el arco y el Divo hizo algo que no se entiende excelente lo que hizo Colombo que lo critican ahora el otro día le hicieron una nota me encantó y recuerda la salida del arquero Martínez de Argentina y si todo día voy caminando por las calles y me sale y escúchame vos cuando le pica la pelota te queda solo y le mete ese tremendo remate ¿quién iba a pensar que iba a poner la pierna izquierda esta bestia? si la tocaba suave entraba para mí por ahí ¿cómo? si la tocaba suave entraba no 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 se la taja no la hizo perfecta le tiró el primer palo sin mediar nada bajó la pelota que venía picando y le tiró fuerte al primer palo definió como mandan los libros hizo todo bien ¿cómo va a poner la pierna? pero escúchame es una cosa insólita lo que pasó sí, sí hermoso hermoso hizo una tapada es todo mérito del arquero todo mérito del arquero acaba de ganar Boca dos a uno vos la mirás de nuevo la jugada sí y vos te si no pone la pierna izquierda es un gol perfecto Víctor Hugo dice está el cuarto de Francia con voz de horror es el gol del mundial claro es el gol del mundial escúchame faltaba un minuto y medio yo me muero vos también y los jugadores en la cancha y en papel levantando la copa lo que hubiera sido ¿no? la cara de Messi toda la cosa no no ni pensemos ni pensemos en los términos que nosotros hablamos de los futboleros no tragedia era un juego pero después de haberle dado semejante paliza si vos lo ves por internet hay una cosa que me enseñaron a mí que es lo que dice Mbappé en el primer tiempo en el entretiempo cuando entran al vestuario de Francia lo que dice Mbappé Mbappé se para y les dice a todos está traducido miralo miralo porque la encontrás perfecta en un resumen que hay de la final Mbappé dice tenemos que volver al campo de juego a resolver este papelón nosotros no podemos jugar tenemos que cambiar la imagen esto es un desastre y ahí aparece Didier Deschamps el técnico de Francia y dice los rivales están jugando una final golpea la mano pega en una tarima y dice nosotros no estamos jugando una final y se queda mirándolos a todos hermoso 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 todo 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 Francia desconozco bueno Francia ya había mostrado alguna debilidad con Inglaterra Mbappé celebra cuando el Kane tira el penal afuera lo enfocan a Mbappé en la mitad de la cancha salta como si fuera un gol levanta los brazos y mira al cielo porque se daba cuenta que si Inglaterra le empata a Francia en la semifinal lo saca del mundial Ale te agradecemos enormemente por este por esta masterclass en esta charla tan conectado no digas macana que yo con ustedes me 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 siento que 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 fantástico gracias gracias Ale le mando un abrazo enorme a todos les agradezco con el respeto y el cariño que me escuchan y saludos a todos y estoy siempre dispuesto para charlar con ustedes un abrazo que además llevo en el alma claro gracias Ale un abrazo grande para Víctor Hugo también cuando lo veas y siempre hermoso escucharte gracias chao Nele abrazo para todos saludos para todos los operadores toda la gente de esa radio que quiero tanto un abrazo tal vez te agradece Charlie Escalante en los controles Emas Vinda en el control de imagen a Googlear o a todos los muchachos un abrazo ¿no? ¿no?